Estarían muy orgullosos de lo que habéis hecho ahora mismo Y más orgulloso estará que cantéis conmigo esta canción Además, la seleccionó a él como una de las canciones destacadas del año pasado Y quiero orgulloso, cantar conmigo, chillar ¡Estáis ahí o qué?! ¡Están yo鼻, están yo鼻 ¡Están yo鼻! ¡Están yo鼻 ya鼻 Ya鼻! ¡Están yo鼻 ya鼻! Cup Awards Un placer de jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!